¿Qué es lo que te mereces? ¡Duelo a muerte por equipos! ¡Juntos, lo conseguiremos! ¡Hemos perdido el primer puesto! ¡Vamos los primeros! ¡A el infierno! ¡Colocí una trampa! ¡Va a explotar! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Te ha gustado! ¡Vamos! 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 El avión de reconocimiento los encontrará. ¡Colocando, Betty! ¡Gada por el coche! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Nuestra artillería acabará con ellos! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Toma granada! ¡Gada por el coche! ¡Gada por el coche! ¡Avión de reconocimiento conseguido! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Gada por el coche! ¡Nuestra artillería acabará con ellos! ¡Avión de reconocimiento enemigo justo encima! ¡Nos vemos en el invierno! ¡Gada por nosotros! ¡Nuestra artillería! ¡Sin localizados! ¡Nuestra artillería enemiga! ¡Cuidado! 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 ¡¿Dónde están exactamente? ¡Cuidado! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Colocando trampa! ¡Colocando trampa! ¡Parros! ¡Vienen aquí! ¡Artenería enemiga! ¡Avión de reconocimiento enemigo justo encima! ¡Mierda! ¡Los tendremos encima! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Nuestra artillería acabará con ellos! ¡Avión de reconocimiento conseguido! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Avión de reconocimiento los encontrará! ¡Nuestra artillería acabará con ellos! ¡Avión de reconocimiento enemigo justo encima! ¡Avión de reconocimiento! ¡Avión de reconocimiento! ¡Avión de reconocimiento enemigo justo encima! ¡Traigan los perros! ¡ свою trabajo! ¡Avión de reconocimiento! ¡Avión de reconocimiento! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Nuestra artillería acabará con ellos! ¡Traigan los perros! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡El avión de reconocimiento enemigo justo encima! ¡Alerta! ¡Conocen nuestra posición! ¡Nuestra artillería acabará con ellos! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Vamos con M! ¡Vamos con M! Traigan los perros No se rindan, casi son nuestros Nuestra artillería acabará con ellos Avión de reconocimiento enemigo justo encima El avión de reconocimiento los encontrará Nos quedamos sin tiempo Nuestra artillería acabará con ellos Buen trabajo marines Nos marcamos una